Me llamo Blanca, estudio Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación. Soy estudiante de intercambio en SOAS, solo voy a estar aquí un año y luego me vuelvo a Madrid, pero me gustaría quedarme más porque SOAS me gusta mucho. El ambiente internacional, la gente que hay, la variedad, es una de las mejores cosas que ofrece esta universidad porque te permite entrar en contacto con el mundo en sí. En España es difícil de encontrar, tenemos poco contacto con el exterior, la verdad. Así que nada, me alegro de haber venido.